El tribunal tuvo a bien imponer una medida de coerción de tres meses en contra de los dos imputados que están siendo investigados y van a ser procesados por el horrendo asesinato del señor Roland aquí en la comunidad del centro. Es un hecho repugnable, así lo valoró el tribunal y las pruebas que hasta ahora se han recolectado indican que no existe duda de que esas personas una vez se proceda a la acusación van a sufrir la pena máxima de 30 años. Se ocupó un arma, se ocupó el celular y las dos personas que se le han impuesto tres meses de medida de coerción tuvieron una participación activa desde el momento de la ubicación hasta la comisión de los hechos. También se agregó el hecho de que el abogado que le fue sustraída su pistola por la que le dieron muerte se ha querellado y se constituyó en actor civil. Le rompieron la puerta de su vivienda y le robaron las pistolas que le portaba de manera legal. Este es el plazo de tres meses y nosotros esperamos que los fugitivos, los otros prófugos que ya las autoridades han determinado que están cerca de ellos puedan ser apresados en las próximas horas y también se le impongan las medidas de coerción correspondientes.